El asesinato de la activista Adolfo Enríquez Vanderkam deberá investigarse bajo el protocolo de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos. Aunque él no se consideraba defensor, lo era. La ONU DH ya está documentando el caso. Lo anterior fue comentado por el académico activista y defensor de los derechos humanos y miembro de la Plataforma por la Paz y la Justicia, Raimundo Sandoval, quien explicó que, por la práctica que realizaba, sí era defensor de derechos humanos, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas. Incluso señaló que podría figurar como periodista debido a la información que publicaba en sus redes sociales. Sandoval mencionó que en el año 2017 también habló con Adolfo, después de las protestas por el aumento de las tarifas y, debido a señalamientos y amenazas que sufrió desde ese año, se le recomendó tomar medidas de protección. Estos incidentes fueron documentados a partir de su trabajo, incluyendo persecuciones y criminalización por parte de la Fiscalía General de Guanajuato y otros actores políticos. El activista recordó que, además de las amenazas, había denuncias en su contra por acoso. Más allá de los resultados de la investigación penal, existía una campaña y persecución contra él y su trabajo. El pasado 21 de noviembre, el activista Adolfo Enríquez Vanderkam fue asesinado poco antes de las 22 horas en la colonia San Juan de Dios. Raimundo Sandoval comentó que el crimen debe investigarse desde esa perspectiva, porque aumenta el riesgo para otras personas que son defensoras de derechos humanos, ya sea que lo asuman o no y que cuestionen abiertamente al Estado. ¿Qué se debe de investigar? Campañas de criminalización y estigmatización, persecución penal de la que fue objeto y la persecución de su trabajo como defensor de derechos humanos, así como la participación de particulares. Gracias por ver el video.